...para un futuro. Nuestro país, sobre todo, se lo merece, porque es un pueblo que sabe asimilar, que tiene manifestaciones artísticas en todas las formas, habidas y por ahora. Maestro, ¿qué planes tiene para el 2014? Mire, yo comienzo muy fuerte. Tengo entendido que comienzo un par de grabaciones en febrero y en marzo tengo unos tres concientes que voy a dar en un lugar nuevo a la señora Caserna, Fabiola, y voy a sacar un disco conmigo, conmigo Juan Pablo, que eso va a ser muy importante. Y, por supuesto, el trabajo más importante que yo tengo que estudiar, es de constante, se llama la Sociedad Autora de Cicocultores de México. Esa es la lucha más bella y más bonita que yo tengo, trabajar para el Derecho de Autora. Sobre todo en estos tiempos en donde mi internet ha generado toda la mentalidad, las horas y el tiempo de las nuevas generaciones, que no saben que cada que bajan una canción, están haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Y que nada más este año que pasó, que está pasando, ya han bajado seis mil millones de canciones sin pagar el Derecho de Autora. Y lo mismo bajan libros, que bajan películas, porque el muchacho que tiene un internet no sabe ni siquiera que lo que está haciendo está mal, y hay que ver la forma de cómo nuestro gobierno haga entender que son los que dan ese servicio, los que prestan ese servicio, son los que tienen que entrar a la legislación del Derecho de Autora. ¿Cuál fue el mejor momento del concierto? Todo el momento es bueno, porque desde que comienza, mira, el mejor momento del concierto es cuando a la gente le gusta, cuando a la gente aplaude. Maestro, muchas gracias. Gracias. Gracias a la señora Tania, todas para ustedes. Muchas gracias. Completita. Ok. Maestro, solo le puedo entregar esto. Armando, te voy a entregar un libro. Gracias, Gonzalo, muy amable. Gracias. Esto es para usted, con mucho cariño. Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. Pues me hagas. Muchas gracias, muy valioso porque... A veces, sí, sí, sí. Chavo. Chavo. Bueno. Los chavos. Sí. Yo veo chavos. Que conozcan. Nuevamente. Mil gracias por estar aquí.